Muchísimas ofertas para la lonchera del mundo, galletitas, juegos y muchísimos productos más en el mercado mundial. Además, está la tienda de miga dorada, pancitos de miga dorada. Jaita y mi albariño, ojalá con esta mandada para la p*** que yo te voy a dar, tú te pudieras catapultar hacia el país de la vergüenza. Porque hay que tener una falta de vergüenza enorme para promocionar al pueblo de Cuba que no tiene ni siquiera dinero para comprarse el pan de la bodega, para comprarle unas galletitas a su hijo, no para la merienda, para que se siente en una esquina de su casa a repartirle entre sus amiguitos. El comercial daba a conocer productos para la merienda escolar en Cuba, pero solo a través de las tiendas en monedas convertibles. Una maestra de la zona oriental denunciaba. A veces las madres me escribían algo así en la madrugada y me mandaban fotos de los niños en las placas, tirados, ellas espantándolos con un cartón los mosquitos. ¿De qué forma yo a una madre que me está mandando esas fotos le puedo decir, tienes que mandarlo obligado mañana a la escuela? Que se que amanecen sin corriente, con qué van a hacerle la leche, con qué le van a hacer el desayuno. Esas son cosas que para no verlas hay que terciera. Alianis Cruz Pérez habló con Radio y Televisión Martí. Yo he visto cosas horribles allí, de niños que no llevan merienda, de niños que llegan al aula cansados, que llegan con sueños. La causa principal de la ausencia de niños en las escuelas es la carencia de alimentos y el bajo poder adquisitivo de la mayoría de las familias, según expresa Cruz Pérez. Añadiendo que cada día son más los alumnos que se ausentan de la escuela debido a los extensos apagones a través de toda la isla. Desde la ciudad de Pinar del Río, la activista Yamilka Abascal, que tiene hijos en edad escolar, señala. Se acuestan sin corriente, se levantan sin corriente, incluso sin poder desayunar. Tienes que mandarlos a la escuela. Los míos, en mi caso particular, no los mando. Los cientos de comentarios sobre estas denuncias tienen un punto común, como este. Sin palabras, ante tanta valentía de expresar lo que se está viviendo. Ojalá reciba el apoyo que necesita. Ya no se puede más. Otra situación preocupante fue planteada por el periódico villaclareño La Vanguardia. Y es que el 60% de los niños cubanos son hijos de padres divorciados. Salvador Blanco, Radio Televisión Martín.